Música ¡Está ahí pesado como queda! ¡Está ahí flaco, hijo de la ciudad! Buenas, buenas oiga ¿Aquí está aquí el gallito? Sí, tío ¿Aquí tenemos su manía oiga? Estaba el pato luca, es bien mamado ¿Y cómo sabe que anda mamado? Porque cada vez que lo paramos se van a mamar en el suelo, mire ¿Y la silla de ruedas? ¡Miii! Guadalupe Sincón 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 Sincón